No hay toque la bucarabo sonar Toe moqueca a carabe Yes sonar amor sonar rey No hay toque la bucarabo sonar tue moqueca a carabe Yes sonar amor sonar morse tue na ragaabe Toe na aki saabe hai re na ha gosabe Direct proposal re moito ke carabe Ar dil kera moro raani yubanai ke rahabo Direct proposal re moito ke carabe Ar dil kera moro raani yubanai ke rahabo Bhaagar taj choda moqueca jaaniski naai E santhi po 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 to nani nikiriyan diyaai Bapai taj po po gozae ki daadakimu ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!